Música Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás de un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada Si tú te vas Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Es tu querida Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si tú te vas Me olvidarás Me olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si tú te vas Me olvidarás de un día Gracias Gracias Gracias